¿Alguna vez te ha pasado que no notas algo obvio que está ahí, pero en el momento en el que te das cuenta de ese detalle, ya nunca puedes volver a verlo de la misma manera? Es como cuando ves esta imagen de Mickey Mouse. Ya nunca vas a volver a ver esa pareja de ratoncitos tan inocente como antes. Así que estas son las 7 imágenes que no volverás a ver de la misma manera. Número 7 Empezamos con algo simple, pero que nunca te habías dado cuenta de ello. Seguramente alguna vez has visto una señal como esta y nunca te habías percatado de la verdad. Lo que seguramente ves es que tiene una pierna aquí, otra acá, un brazo aquí y el otro aquí. Pero eso es un engaño. La realidad es esta, prepárate. Este dibujo realmente trata de uno de los personajes de cómics más famosos. Así es, lo adivinaste, Superman. Como puedes ver, esto claramente es su capa. Estas dos son sus piernas, ya que lo estamos viendo de perfil. Y estos dos son sus brazos. Lo que nos lleva a deducir entonces que esto... Si ya lo adivinaste, creo que nunca volverás a ver esta señal de salida con los mismos ojos en lo que resta de tu vida. Número 6 ¿Alguna vez has visto a Emma Watson? Seguramente sí. La reconoces y podría asegurar que te gusta. Pero si te gusta, entonces también te gusta este hombre. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿estás listo para la dura realidad? Mira esto. Así es, después de ver esta imagen, ya nunca podrás saber si el Dr. Richard es realmente Emma Watson con una peluca canosa o si Emma Watson es el Dr. Richard con una peluca güera y larga. Ahora, cada vez que veas atractiva a Emma Watson y te guste, sabrás que al mismo tiempo se te está haciendo atractivo y te está gustando un señor viejo con canas. Número 5 Este es un mapa de Níger, un lugar en África entre Nigeria y Benin. Seguramente ya empiezas a sospechar de qué va esta relación con el nombre Níger y la gente que habita estas tierras, ¿no? Pues te equivocas. Lo curioso aquí es que tiene forma de pata de pollo. No tiene nada que ver el nombre. Más bien, la forma en la que limitan sus fronteras hace que este lugar parezca una parte del menú de Kentucky Fried Chicken. Así que la próxima vez que estés viendo el mapa de África, que bueno, bueno, ya me dirás tú quién se entretiene viendo el mapa de África, que no tienes otra cosa que hacer. Pero bueno, cada quien sus gustos. Sabrás que uno de esos lugares con forma de pollo lo descubriste gracias a este video. Número 4 Hablando de lugares con forma de pollo y de KFC, esto me lleva al siguiente lugar que tiene que ver con el logotipo de KFC. ¿No notas nada raro? Bueno, déjame ayudarte. Este logotipo es una farsa, ¿ok? Solo sirve para despistar a la multitud. Mira su cara. En el fondo está diciendo, jaja, no puedo creer que no se hayan dado cuenta aún de mi secretito. Pues, no más. Hasta aquí llegó este anciano mentiroso. Miren lo que pasa si desaparecemos su traje de mentiras. Así es, ahora yo sé lo que de evidencia de su cuerpecito. Este es realmente el anciano de Kentucky Fried Chicken. Una persona con la cabeza inmensa que quiso hacerse pasar por un hombre bien vestido y normal. Número 3 Michael Jackson Una de las estrellas del pop más reconocidas a nivel mundial. Fue un acontecimiento grandísimo cuando se murió. Y eso dio pie a que se crearan documentales, noticias e incluso una película. Que habla de su vida y de cómo trabajaba dentro y fuera del escenario. Pero hay un secreto que, al parecer a la producción de dicha película, no le gusta que la gente note. Y es que, por alguna razón, Patricio Estrella tuvo algo que ver con el éxito de Michael Jackson. Tan es así, que la silueta brillante de Patricio Estrella se encuentra en la portada de la misma película. Está ahí brillando, sin que al parecer muchos lo noten. Número 2 Si eres un niño, puede que no te identifiques con esto. Pero antes de que Mario se viera así, o así, o así, se veía más o menos así. Si alguna vez jugaste este juego, no me podrás negar que pensabas que le pegaba las cajas con su cabeza. Pero, si hacemos zoom... Realmente lo hacía con su mano. Me siento engañado, ofendido. ¿Cómo es que todo este tiempo fuimos engañados de esta forma? Si a ti no te tocó jugar este juego, agradece que hoy en día los personajes están tan bien hechos, que nunca podrán hacerte creer que hacían algo cuando en realidad hacían todo lo contrario. Número 1 En este puesto del top no quise incluir solo una foto, sino varias. Porque, al parecer, Disney tiene una obsesión con incluir imágenes de desnudos o subliminales, por así decirlo, en muchos de sus títulos. Por ejemplo, esta es de las más inocentes y no tiene mucho que ver, pero igual está muy rara. En una escena de la sirenita donde está el rey, se puede ver a Goofy y a Donald en el público. O esta donde se ve a una mujer de espaldas en la nariz del rey león. Y bueno, ¿qué me dices de esta? ¿O esta? Bueno, creo que si buscas imágenes subliminales de Disney, hay una infinidad de resultados, que nos hacen pensar que tal vez no son coincidencias. Como sea, espero que te haya gustado este video. Si fue así, te recomiendo que te suscribas a mi canal para seguir viendo más videos así. Y nos vemos en la próxima. Saludos.